Gracias por mencionármela y cuando te vea te voy a enseñar que no te necesito para recordármela. Bendiciones, saludos, saludos, bendiciones a todos, saludos a los que están, a los presentes, a los oyentes, a los vicentes, a los que no están, a los que se fueron, bendiciones, saludos a los del pacto, saludos para todos, 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 todos los que están aquí, saludos, bendiciones, mis respetos a todos. Oye, oye, ese cortecito, ¿qué pasó? Ah, no, 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 porque es que por ahí están, ah, que sí, acho, cagate en tu madre, acho, que sí, me cago en tu madre, que sí esto, que sí otro, acho, papá, como dije, como dije, gracias por mencionármela y cuando te vea te voy a enseñar que no te necesito para recordármela, oh, porque eso es sacro, eso es sacro, eso es sacro. Y el que quiere ese canto, pues, que me pague todo el tambú, no, no, eso es sacro, tú no puedes estar mencionando madre ni, ni, ni nada de eso, tía, te tengo un costito, me siento el caos. Mira, vamos a respetar, mi gente, vamos a respetar los sacros, la familia, la madre es sagrada, la familia es sagrada, todo eso, eso es sagrado. ¿Sabes? El hip hop, ¿verdad? El freestyle, el rap, todo se vale, ¿verdad? En las tirajeras, en las canciones, todo se vale, dicen. Menos la madre, en serio, hijos de uno, pero eso son cosas sacras, por eso es que se mezcla la calle, por eso es que la calle viene y entra, plan, y se mete y revoluce, y pam, 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 que si esto, que si lo otro, como los que secuestraron a la mamá de Brian Mayer, y cosas así, para irse, para hacer cosas para Brian Mayer, y qué se yo, ni qué. La madre, en serio, hermano, los que matan, los que van a matar al tipo, y ven, y ven que está con su doña, y la doña está preña, y no les importa, hermano, como quiere ir, pam, y le dan. Eso es sacro, men, vamos a respetar los sacros, vamos a respetar los sagrados, vamos a cuidar la familia, aunque no sea tu familia, es familia ajena. O sea, ponte tú en los zapatos de quien sea, o sea, madre es madre, la mujer es sacra, a menos que ella fuera a matarte a ti, viste, pues tú te estás defendiendo, ya la cosa cambia, ¿entiendes? Pero, pero eso de que, de que tú estás tirando a loco, y haciendo cosas garetes, o las madres, las madres sacras, las familias sacras, los hijos son sacros, hay cosas que no se pueden estar tocando, que no se pueden estar diciendo, y ese disparate que hay en PR ya hoy día, que, 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 que se están llamando hasta, hasta, insectos, se llaman ellos mismos, ah, tú lo que eres un insecto, que es cierto, ah, cágate en tu madre, cabrón, que es cierto, me mata un bicho, mamame, diantre, pero en serio, brother, entonces ya no hay ética, ya no hay respeto, antes, papá, chacho, es más, antes si tú hacías, a tu mamá, cuando te dijera algo, o a tu abuela, porque es que, chacho, mi abuela, mira, te metí en un clase de pescozón, papá, págate, pa' qué, pa' qué, pa' qué, con gusto, increíble, no, 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 mira, vamos a plantar respeto, y ustedes, mira, yo no estoy, yo no estoy hablándole, ¿sabes? Diminizando a, a nadie, así que se dice, ah, yo, aconsejando lo que estoy, porque así vivimos más, así se viven más, mira, cuando yo era chamaquito, cuando yo era más chamaquito, que tal, ese es un chamaquito, chacho, cuando yo era más chamaquito, yo no pensaba ni vivir a los 15, yo decía, diablo, ya a los 15 me van a matar, a los 14, por ahí, yo decía, diacho, ya yo no llevo a los 15, yo no llevo a los 15, por la vida que yo vivía, no porque estaba haciendo cosas lo que era, ni a cesterías, ni nada de eso, es porque la vida que uno llevaba en la calle, ¿entiendes? Mira, la residencial Nemesio Orregana, la busca, para los 80 y pico, finales, 80 y pico, principios, 90, por ahí, casi en medio de, o Hugo, por allá, Huracán Hugo, y toda esa área, ah, era por las guerras que se había, las guerras que, que habían, y no porque te iban a matar así a los locos, porque yo estaba ya envuelto en jodiendas y en la calle, pero, mi conciencia está limpia, o estaba limpia, y todavía está limpia, de que yo no le falte a nadie, de que no hice nada de abuso, ni nada de eso, y muchos hay por ahí también que lo hicieron, y mira, hoy día, podemos contar estas historias, y aconsejar, a los que están hoy día en la calle, haciendo traqueto, ¿sabes? Sin abuso, mano, mire, cuando yo fui a tumbar, mire, porque en verdad no, no es por dejar ni nada, pero, se tumbó carros, se quitaron carros con armas de fuego, mire, dame el carro, la llave del carro, tus prendas, se tumbaba, pero con respeto, no sé si, 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 make sense, si esto, pues, no es cuestión de que, ¿sabes? ¿Para qué darle un cacarazo a la persona que tú la estás robando, si no está haciendo fuercejeo ni nada? ¿O para qué hacerse los daños con niños, mire? Pesta atención a lo que tú vas a hacer, que no haya niños alrededor, que no haya mujeres embarazadas, que no haya más ancianos, vamos a respetar a los que no tienen que estar involucrados en nada, si tú vas a hacer tu tumbe, haz tu tumbe, quita lo que vayas a quitar, pero no hagas daño, mire, o sea, ¿para qué hacer daño? Como el que va a romper la ventana de un carro, va a robarse el radio del carro, o la cartera, o lo que vea dentro de un carro, hay gente que hasta no ven nada, y rompen, y hacen un reguero, cabrón, dentro del carro, y te llevan nada, lo que hacen es para joder, no se roban nada, ¿por qué? Esos son neceseterías, hermano, eh, vamos a montar conciencia, vamos a hacer las cosas mejor, vamos a fumar, porque es que, ya, me vieron enrolar, vamos a fumar con ustedes, ya, I know, ay, allá estaba mi esposa más arrebatada que yo, chacho, y ella no fuma, ya, entonces, mira, 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 que linda mi cajita, ay, yo, 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 oye, vamos a cuidar la familia, inclusive hasta la ajena, obviate, vamos a unirnos, vamos a hacer las cosas bien, oh, y vamos, vamos, vamos a perseverar, como hispano, como gente, o sea, si eres calle, estás haciendo tu calle, pues haz lo que vayas a hacer, búscate tu dinero, haz tu trabajo, haz lo que estás haciendo, pero con ética, sin abuso, yo sé de gente, jodedora, matones, pero, oh, 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 gente que hicieron, chacho, y están vivos, porque, porque supieron hacerlo, y su respeto está, y pam, 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 y yo sé también de gente que murieron, murieron, con atracos que hicieron, pacho, y nunca pasó nada, murieron de viejo, porque, porque, en verdad, hicieron lo suyo, aunque estaban haciendo traquetos callejeros, pero con ética, con respeto, ¿sabes? pensando las cosas, ¿entiendes? Nuestra guerra, nuestra lucha es contra la guardia, contra las instituciones penales, contra el gobierno, con los abusadores, con los que están atracando la isla de Puerto Rico, y todos los países latinoamericanos, esa es, con la gente que no le importa pisotearnos, esa es nuestra guerra con ellos, y ya, me voy, porque es que ya llevo casi nueve minutos, los amo, los quiero un montón, de verdad, y nada, vamos a hacer las cosas bien, si te vas a hacer tu dinero, si te vas a hacer tu traqueto, si vas a hacer tu jodienda, no hagas daño innecesario, no hagas daño abusora, no hagas nada de eso, men, haz las cosas bien, hágate tu torta, haz tu cosa, mejor es tener tu, tu dinero, o tu vida, claro, no, yo no sé ni qué más decir, los amo mucho, nos veremos pronto en la próxima, bendiciones.